Pasamos el gas, abrimos el gas y vean Bueno amigos, bienvenidos una vez más a su canal Tecnogato Hoy vamos a hacer un encendedor eléctrico que prácticamente no se acaba, no se daña Y nos hace ahorrar un dinero en encendedor y en cerillos Fósforos o cerillos, depende del país donde estén Bien, esto es algo muy sencillo, es bastante práctico Y no se necesitan muchos materiales complicados Bien, lo primero que necesitamos, este es un tubo de cobre, tubo hueco Este es de un cuarto, este es de una tubería de aire acondicionado Un tubo de reciclaje, estamos un pedacito así de este tamaño Este es un alambre de cobre grueso, este lo saqué yo de un cable Necesitamos un clavo, un clavo como este, que entre en esta parte del tubo de cobre Que entre fácilmente, que se mueva así de esta manera Un cable, un enchufe, aquí están las dos puntas Necesitamos alambre de cobre así como este Vean que es bastante delgado, es como un cabello Tiene que ser de este, no puede ser del grueso Tenemos esta cinta por aquí Y tenemos este tubo que va a ser prácticamente la armazón de nuestro encendedor Este es un tubo de PVC, es un tubo plástico Bien, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente Este alambre de cobre, bueno este está muy largo, vamos a hacerlo más corto Vamos a hacerlo un poquito más largo que esto, como aquí Que le sobre este espacio aquí Vamos a cortarlo Bien, este alambre de cobre en las puntas lo vamos a raspar Para quitarle el esmalte, que es un esmalte dieléctrico Un esmalte que aísla los cables Entonces lo vamos a raspar porque lo necesitamos sin ese dieléctrico Bien, para rasparlo lo podemos hacer con lija Yo por aquí tengo papel de lija O con esto que es una hojilla Le raspamos las puntas Para que le quitemos totalmente el esmalte Ustedes se preguntarán para qué le quitamos eso Eso se lo quitamos porque aquí le vamos a soldar un cable Para que nos dé continuidad Y esta punta es la que va a hacer la chispa Y para que esa chispa se produzca El cable no puede tener, el alambre no puede estar aislado Ya que no conduciría la corriente y no generaría la chispa Le quitamos el esmalte de las dos puntas Vean como cambia las tonalidades Aquí ya se ve más claro que aquí Una punta la vamos a doblar así de esta manera Así Vean el doble que le hice Y en la otra punta Esta de aquí Le vamos a soldar con estaño Una punta de estos cables Esto lo vamos a dejar aquí Y fundimos estaño aquí En la parte que le quitamos el dieléctrico Tenemos bastante estaño Y ahora nos venimos hasta aquí Y soldamos lo que es el cable Bueno aquí ya soldamos el cable A nuestra barra de cobre Vean que quedó bien soldado Está firme Entonces lo próximo que vamos a hacer Es que en el tubo de cobre Una de las puntas Esta es donde entra el clavo perfectamente Bueno la contraria Vamos a raspar toda esta parte Para que el alambre de cobre Que es el que vamos a enrollar aquí Tenga un buen contacto Entonces con la lija Vamos a limpiar la zona Lo lijamos bien Lo lijamos bastante Para que el contacto Entre el alambre de cobre Y el tubo sea óptimo Como va quedando Ya el resto lo podemos lijar Por una cuestión de De estética Para quitarle cualquier impureza Que tenga el tubo Este es el lado Que lijamos ahorita Y este alambre Con mucho cuidado Es un alambre De bobina Él también viene aislado Él también trae un dieléctrico Un aislante Con mucho cuidado Vamos a lijar la punta Para quitarle ese aislante Y nos haga contacto Nos haga continuidad Aquí con el tubo de cobre Bien con mucho cuidado Le pasamos la lija Por todas partes Para quitarle El dieléctrico Una vez que le hayamos Quitado el dieléctrico En la parte que lijamos aquí Vamos a enrollar el alambre Le damos unas 50-60 vueltas Empezamos a contar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Lo tratamos con mucho cuidado Que no se vaya a romper No se vaya a partir Ya que es muy delgado Bien una vez que le hemos dado La cantidad de vueltas 60-70 vueltas Con ayuda de esto Que este estirro Vamos a sostener aquí el alambre Lo vamos a apretar aquí Para que no se nos vaya a soltar La bobina que acabamos de hacer Dejamos el alambre Seca hacia arriba Y bueno ahora procedemos A enrollar o a cubrir Mejor dicho Con el estirro Todo el tubo de cobre Quede tensado Todo Lo enrollamos todo Hasta aquí hasta el final Lo cortamos Ahora nos venimos hasta acá Esto va a ir aquí Pero antes Vamos a enrollar esto también O a cubrirlo Con el mismo tiro Y aquí desde donde soldamos Empezamos a bajar Hasta este punto Esto si lo dejamos descubierto Entonces esto Va a ir aquí Pero antes Vamos a poner el clavo aquí El clavo lo vamos a poner aquí Que no vaya a pegar con esto Que nos dé esta separación Y a partir de ahí Vamos a empezar A enrollar el alambre Entre los dos Tenemos que darle Aproximadamente Entre 400 y 500 vueltas Aquí es donde viene Lo tedioso Pero hay que hacerlo Con cuidado Para que no Para que no se vaya a partir El cable Y ahora si Empezamos a las vueltas Bien Vean como vamos 292 vueltas Y seguimos 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 300 vueltas Continuamos así hasta 500 Bien Y así es como Se ve Luego de 500 vueltas Entonces vamos a Voy a seguir Dándole Vueltas Hasta llegar a 600 Lo voy a dejar en 600 Los pueden dejar en 500 O hasta en 400 Pero yo lo voy a hacer Hasta 600 Bien Hasta aquí llevo 500 vueltas Voy a Llevarlo hasta 600 Voy a colocarle tirro aquí Para apretar la bobina Que no se vaya a aflojar Y cubro todo esto Para que se mantenga La forma Voy a ponerlo aquí Con la ligera Ahora Las otras 100 vueltas Que voy a hacer Las voy a hacer Sobre este Este tirro que acabo de poner Y bueno Aquí vamos otra vez 100 vueltas más Para completar la 600 Bien Ya aquí terminamos Con las Otras 100 vueltas Y lo que vamos a hacer ahora Que vamos a cortar El cable Calculando Que nos llegue hasta aquí Hasta arriba Entonces aproximadamente A esta altura Lo cortamos Ahora Para que esto Se mantenga En su sitio Y podamos manejar bien esto Vamos a asegurar esto aquí Con el tape Tape no Con el tiro Bien Empezamos desde aquí Apretándolo Para que todo Se mantenga En su sitio Bien La función aquí Del clavo Y este doble aquí Es que el clavo Baje hasta esto Generando un pequeño Cortocircuito Lo que hace que Esto Suelte chispas Y eso es lo que va A encender La cosita Recuerden que Una Una línea La tenemos conectada A esta parte A lo que sería El cobre Aquí Que está doblado El alambre De cobre Y la otra La vamos a soldar Que es este Lo vamos a soldar A la otra Que es el alambre De cobre Que acabamos de enrollar Lo vamos a soldar A esta línea Y este alambre A su vez Está conectado A lo que sería El tubo de cobre Entonces tendríamos Tendríamos una línea Aquí en el alambre Y una línea En el cobre El cobre Está en contacto Con el clavo Y entonces Al esto unirse Genera un cortocircuito Y hace que el clavo Vaya hacia arriba Lo despide hacia arriba Y la gravedad Lo vuelve a bajar Entonces ahí vamos a tener Unas constantes chispas Cuando esto se vaya a usar Se usa Colocándolo hacia abajo Y se deja de usar Colocándolo hacia arriba Recuerden que no debemos Dejarlo mucho tiempo así Porque el cortocircuito Va a consumir Y consumir más corriente Y llega un punto En que lo daña Entonces esto es Lo colocamos Le echa la chispa Prendemos la cocina Y lo colocamos hacia arriba Bueno entonces Para soldar el alambre Al cable Hacemos lo mismo Que hicimos con el otro Quitarle el esmalte Que él trae aquí Con la lija Para que así Tenga contacto con él Bien aquí la punta del cable Ya tiene daño Vamos a derretirlo Y el alambre Lo vamos a enrollar Aparte que le quitamos El esmalte Lo vamos a enrollar aquí Para que el contacto Sea El mejor posible Y a esto Le vamos a colocar estaña Quede todo bien cubierto De estaña Ahí ya quedó Levantarlo Para que ustedes vean La soldadura Que cubrió Todo lo que acabamos De conectar Bueno aquí ya tenemos Todo conectado Ahora solo basta Asegurar esto Ponemos el cable aquí Vamos aquí a esta altura Y aseguramos todo Con tirro nuevamente Bien entonces ya tenemos Podemos colocar más aquí Para asegurar esto Que no se vaya a mover Y entonces ya tenemos Nuestro encendedor Casi listo Bien para que esto No quede así Aquí tenemos este tubo De plástico Esto lo vamos a usar Para meter nuestro encendedor Allí dentro Aquí tenemos para prender la cosa Una manera de asegurar esto aquí Que no se mueva Para ningún lado Es poniéndole silicón aquí Y silicón Para eso yo aquí Tengo la pistola Y se mantiene Y a la hora de usarlo Solo lo colocamos aquí Así de abajo Y no se va a mover Entonces vamos a sacarlo De aquí Y vamos a poner A calentar el silicón Para terminar el proyecto Bien aquí Como esto tiene que estar De arriba Tiene que quedar hacia arriba Porque si lo ponemos Hacia abajo Se va a activar Entonces lo que vamos a hacer Es hacerle un corte aquí De esta manera Para abrirle un hueco aquí Y que lo podamos guindar En la cocina O en donde lo vamos a tener Esto se puede mantener conectado Ya que él lo consume A menos que lo volteemos Entonces a la hora Lo usamos Y para guardarlo Lo colocamos así Con un huequito aquí Lo podemos guindar En un clavito O en un gancho Entonces aquí ya corté el tubo Un corte aquí Y le hice un hueco Con un clavo caliente Este es donde lo vamos a guindar Lo vamos a colocar aquí dentro Bien ahí esperamos que se seque Y le colocamos aquí En la parte de arriba también Para que los cables No queden sueltos Tenemos una especie de tapa Aquí con silicón Ahí ya se secó un poquito Y ahora vamos a Colocarle silicón Aquí en la parte de atrás Una especie de tapón Entonces vamos a esperar Que se seque el silicón Para que pasemos A lo que es la prueba Bien aquí ya se secó El silicón Ya está lo bastante fuerte Vean que el clavo Está bien libre Aquí ya esto se secó Quedó como un tapón Entonces ya Esto lo vamos a probar Bueno estamos aquí 110 voltios Está aquí arriba No pasa nada Ahora si lo bajamos Vean Lo bajamos Entonces vemos que Funciona perfectamente Se genera la chispa Entonces ahora vamos a probarlo En la cocina Bien aquí tenemos una cocina de gas Una cocina común y corriente Bueno aquí está El encendedor Lo guindamos aquí en un clavito Y aquí tenemos La toma a 110 voltios Lo conectamos Y vean que no pasa nada Porque no está haciendo contacto Entonces Lo sacamos aquí Pasamos el gas Abrimos el gas Y vean Ahí prendió la cocina Y lo volvemos a colocar aquí Listo Apagamos aquí Mostramos nuevamente El encendedor Pasamos el gas aquí Y Volvemos a encender la cocina Bueno amigos Entonces de esta manera Llegamos al final del video Espero que el video les haya gustado Que lo hagan en sus casas Y les funcione Y bueno Espero que también Se suscriban al canal Le denle a los videos Que estén pendientes De los videos que subo Que se den una vuelta por el canal Que hay videos bastante interesantes Y sé que les van a gustar Bueno amigos Hasta la próxima Gracias